Música Les voy a pedir un favor, que levanten la mano las personas que tienen hijos. Ah, son una banda. Bien, ahora les voy a pedir que levanten la mano las personas que son padres o madres. Es justo lo que esperaba. Muchos creerán que pedí exactamente lo mismo, pero la diferencia es tan sutil como lo que representa la imagen que van a poner acá. No sé si se ve. ¿Qué hay debajo de la aleta? Mira, ciertamente puede ser un tiburón o también puede ser un delfín. Les voy a pedir que hagamos un experimento. Les voy a decir una palabra y les voy a pedir que retengan la primer palabra que se les viene a la cabeza. Tiburón. ¿La tienen? A la cuenta de tres, quiero que todos la griten bien fuerte. Uno, dos, tres. Bien. Ahora les voy a pedir exactamente lo mismo, pero con la palabra delfín. La primer palabra que se les viene a la cabeza la retienen. Y a la cuenta de tres la gritamos. Uno, dos, tres. No se entendió nada. Algún día van a gritar la misma palabra todos y se van a quedar detrás. La cosa es así. Hice este experimento con un montón de amigos míos y las palabras que quedaron para definir al tiburón es que... Primero que es un pez. Que es peligroso. Que tiene dientes afilados. Que es agresivo, instintivo, impulsivo. Y del delfín me dijeron que es un mamífero, que es inteligente, que produce un sonido agradable, que es alegre, divertido y reflexivo. Claramente no me voy a detener en cuanto a su biología marina, sino en lo que representan. Al ver esta imagen no podemos saber qué es lo que hay debajo. Salvo que seas un biólogo y que sepas que la letra del delfín es de una manera o de otra. Por un lado, tenemos la gente que tiene hijos. Y como tiene hijos, creen que estos son suyos. Como la historia de papá tiburón. ¿La conocen? Bien, igual es una pregunta retórica, no hace falta que respondan. Se las voy a contar de todas maneras. Durante mucho, mucho tiempo, papá tiburón vivió sumergido en una sociedad que lo programó y lo educó para vivir como tiburones. Es más, le hicieron creer que esta era la única forma de sobrevivir en el estanque. Al punto tal de hacérselo creer que no había otra manera. Es así. Papá tiburón se lo podía ver actuando con sus pequeñas crías. Ojo, todo esto estaba justificado con una sola frase. A mí me criaron así y tan mal no salí. ¿La conocen? ¿Sí? Yo creo que esta frase es el producto de la desconfianza, producto de los miedos personales, producto de la necesidad de controlarlo todo o simplemente a veces es porque es lo único que conocemos. Pero papá tiburón, cuando interactuaba con sus crías, siempre, siempre, siempre escondía una intención. A veces esta intención era tan instintiva que ni él sabía lo que pasaba. Un día, uno de sus pequeños, vino y le preguntó, ¿y por qué? Porque yo lo digo. Eso fue un día que estaba de buen humor. Comúnmente decía, ¿por qué sí? Claro, lo que él no entendía, que con esto lo único que generaba era impotencia y frustración. Y eso fue creciendo dentro del pequeño hasta que un día no lo soportó más y decidió manifestar su primer... ¡No quiero! ¿Se imaginan la cara de papá tiburón? Sonrisa de oreja a oreja. La frase fue lapidaria. ¿Ah, sí? No me digas. Vos vas a hacer lo que yo te diga. ¿Por qué? Porque yo soy tu padre. Creo que no hay mejor exponente de autoridad positiva y afectuosa que esta. Bueno, si sos un tiburón, ¿no? El tema, que papá tiburón lo que no podía aceptar era no tener el control. Pero no lo hacía porque quería lo peor para su hijo. Lo hacía porque de esta manera estaba en su zona de confort. Se sentía seguro de que él le haga caso. Pero esto escondía algo mucho, mucho peor. Lo único que escuchó el chico es... No me importás. No me interesa lo que te pase. Solo voy a hacerle foco en mí. El proceso de crear un nuevo tiburón ya había comenzado. Solo faltaba la estocada final. Matar toda posibilidad de hacer crecer sus habilidades con una frase que todos escuchamos en algún momento. Y es... No lo hagas porque te va a pasar esto. No lo hagas porque te vas a lastimar. Y va que la cría pumba. Lo hace y se lastima. Suena, ¿no? La frase en nuestra cabeza. ¿Viste? Te lo dije. Ahora aguantatela. Ahora aguantatela. Claro. Esto lo único que hace es reforzar la idea de que papá tiburón siempre tiene razón. Y como él lo diga, es la única forma de hacerlo. Como la sociedad hizo con él. Esto es terrible porque los chicos aprenden a no animarse. No se entiende que la equivocación es parte del proceso del aprendizaje. Chicos, comuniquémonos mejor. Como hacen los delfines. Espera. En la imagen había otro personaje. ¿Qué les parece si hacemos algo distinto? ¿Qué les parece si en lugar de contar una y otra vez, en casa, en las plazas, en todos lados, la historia de papá tiburón, no contamos la historia de papá delfín? ¿La conocen? Bien, aprendieron que era una pregunta retórica. Bien. Creo que esto era así. A ver. ¿Se lo imaginan a alguien a papá delfín? ¿No? Yo me lo imagino como un tipo que no está todo el día posteando cosas en Facebook. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo. Está haciéndolas en lugar de posteándolas. No tiene que convencer a nadie de que es un papá delfín. Hashtag, soy un papá luchón. No, no es necesario. Ahora, la historia empezaba con, durante mucho, mucho tiempo, papá delfín vivió sumergido en una sociedad que lo programó y lo educó para actuar como tiburones. Solo que él no creyó que esa era la única forma de hacerlo. Cada vez que escuchaba la frase, a mí me criaron así, y tan mal no salí, él pensaba, a mí también me criaron así. Bueno, esta es la voz que yo le puse a papá delfín. Cada uno le puede poner la voz que quiera. A mí también me criaron así. Y no voy a permitir que esto me defina. ¿Por qué? Entonces, decidió cambiar todo. Decidió cambiar su propia historia. Un buen día, el pequeño vino y le dijo, ¿y por qué? Claro, papá delfín entiende perfectamente. La necesidad de saciar la curiosidad del pequeño. Y en lugar de darle una respuesta, le pregunta, ¿y vos por qué creés? A él no le importaba dar una respuesta correcta o incorrecta. A él lo que más le importaba era hacer que él pueda desarrollar su capacidad de imaginación, de crear, buscar sus propias respuestas. Juntos y acompañándolo en el camino. Siempre, siempre juntos. A él, al pequeño, empezó a sentir que sus ideas valen, que sus preguntas valen. Que siempre va a encontrar una respuesta. Un buen día, el pequeño decidió manifestar su primer, ¡no quiero! Claro, papá delfín, esto le dio una bronca terrible. Yo estoy corriendo atrás tuyo todo el día y vos, la primera cosa que te pido, ¿no querés? Se detuvo un segundito. Y dijo, ah, está haciendo algo que le produce una gratificación inmediata. Es lógico que no quiera venir a ayudarme. Se acordó enseguida que la comunicación se produce por los dos lados, ida y vuelta. Se acercó y le preguntó, discúlpame, Changu, ¿por qué no querés? Escuchó atentamente y se dedicó a ayudarlo. Ayudar a resolver esa situación por la cual él no quería hacerlo. Ojo, esto no lo hizo para después conseguir nada a cambio. Lo hizo porque sabe que si él aprende que sus decisiones tienen consecuencias y él siempre tiene la libertad de elegir, el futuro va a estar en sus propias manos. Pero ojo, siempre acompañándolo. Un día vino con una idea loca. Loca, loca, en serio. Imagínense la idea más loca fuera del todo sentido común. Y papá Delfín dijo, este pibe, ¿qué le pasó? Le saltó la chaveta, pero no bajó los brazos. Siempre tiene en cuenta la edad de los chicos. Siempre tiene en cuenta sus debilidades y fortalezas. Pero no para poner trabas. Para poner alas. Es por eso que no lo vas a escuchar diciendo, no lo hagas porque esto, no lo hagas porque lo otro. Lo más probable es que diga, no sé si se puede hacer, pero vamos a buscar la vuelta para que juntos lo podamos lograr. Vamos a hacer lo posible. Sabe muy bien que si el pequeño logra saltar por la superficie, puede ver otro punto de vista y tomar futuras decisiones. Y no quedar en el fondo y oscuro océano como un tiburón. A mí también me criaron así. Y tan mal no salí, decía uno. Hace un tiempo escuché una frase de José Ortega y Gasset que decía, educar es enseñar a ser libres. Hagamos el foco en la educación, en la libertad. Pongamos alas a los chicos. Porque poniendo alas vamos a poner más delfines en el estanque. Más delfines seguros de sí mismos y con espíritu aventurero. Con eso estoy seguro que todos, todos ganamos. Y ojo, no se confundan. Hoy no vine a decirles cómo criar a sus hijos. Solo vine a decirles qué pasa cuando los criamos. A mí en lo particular, ser padre lleva tiempo y dedicación. Tener hijos es otra cosa. Además, ¿quién de ustedes dejaría nadando solo a sus hijos con tiburones? Me animo a preguntar, ¿quién es padre y quién tiene hijos? Muchas gracias.